Viendo este camino lleno de hierbita, pues este ya lo había limpiado yo con las pinzitas que había comprado para limpiar el camino por donde pasan los perritos. Y bueno, como les comenté ayer, el muchacho que le prestamos las herramientas pues no volvió. Fíjense, yo pensé que iba a volver tal vez ayer. Algunos dijeron que a lo mejor tuvo una emergencia. Algunos dijeron que tal vez su hermana se enfermó porque dijo que había estado en el hospital. Otros dijeron que ese cuento chino de mi hermana está en el hospital y está enfermo y necesitado trabajo. Yo necesito dinero. Mucha gente pide dinero así. Sí es cierto, mucha gente pide dinero así. Pero la diferencia de este muchacho es que él no pidió dinero. Él pidió trabajo. Entonces yo por eso me animé a darle trabajo. Algunos me contaron una historia aquí en sus mensajes. Por ejemplo, una decía, no, pues yo por darle trabajo a un muchacho le presté mi bicicleta para que fuera a entregar comidas o algo así. Y se fue con todo y bicicleta y comidas, ¿verdad? Ya nunca volvió. Y muchas personas comentaron que por desgracia, por ese tipo de personas, uno pierde la fe en la humanidad. Uno pierde la confianza en los demás. Y sí es cierto, amigos, pues te quedas con la cosita de que bueno, uno trató de ayudar. Y como dicen, como dice el dicho, les das la mano y te toman el pie. Pero bueno, yo no me siento muy decepcionado porque ya les dije que yo le iba a regalar la herramienta como quiera al muchacho. Pero sí, sí me siento decepcionado de que no haya vuelto. Eso sí, sí me siento decepcionado. Algunos, algunos me dijeron que a ver cuándo dejo de confiar. Y amigos, yo no, yo les digo a esas personas que no hay que dejar de confiar. Claro, algunos como el vecino, la vecina que me debe hace un año que ya no nos va a pagar 3 mil pesos o 150 dólares. Pues algunas personas te decepcionan, pero eso no quiere decir que todas las personas sean iguales. Yo creo que en el camino, en la vida, me he topado con más personas que sí son, que sí son derechas, que sí son de confiables, ¿verdad? Que con más personas que no son confiables. Entonces, Alteo, algunas personas dijeron, a ver si ya dejas de confiar. O sea, te dieron la cara, cara de bueno. Pues sí, amigos, sí, a lo mejor sí, pero yo no voy a dejar de confiar porque confiar es súper importante. Ya se los he dicho cientos de veces que confiar, que si no confiáramos nadie, nadie que fuera de este mundo. Si de por sí ya están las guerras y de por sí ya están, pues los conflictos, que los gobiernos, que se pelean unos con otros y que se dicen cosas unos de otros y cosas así. Entonces, pues, si nadie confiara, imagínense que fuera de este mundo. Entonces, es importante confiar y no perder la fe en la humanidad porque una persona te hizo algo malo. No quiere decir que los otros 7 mil millones de personas del planeta, pues también sean malas personas, ¿verdad? O sea, entonces, esto no me hace a mí dejar de confiar. Mucha gente me comentó eso, Sergio, es que eres muy confiado. Sergio, es que tú eres muy bueno. Y es que, amigos, hay que restaurar la fe en la humanidad y hay que tener confianza porque si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? O sea, la humanidad estaría más podida aún si uno va perdiendo la fe por cada cosa mala que te pase. Entonces, no tengo resentimiento contra el muchacho, sea cual sea la situación. Como algunos dijeron que a lo mejor fue y lo vendió muy barato la herramienta. La verdad no le iban a dar nada. Ojalá y no la haya vendido y se haya seguido trabajando con ella. Ojalá y vuelva. Ojalá y algunos tengan razón y a lo mejor tuvo una emergencia y después vuelve. No lo sé, no lo sé. Pero eso no me va a hacer perder la confianza, amigos. No me va a hacer perder la confianza en la humanidad porque no todos son iguales. De verdad que no todos son iguales. Les digo, 50 y 50. También he encontrado gente que son malos o malagradecidos. Y otras personas que son súper agradecidas y que confiando en ellos haces buenas relaciones, relaciones de por vida. Así que pues hay que seguir confiando, amigos. Ni modo. A veces, vete linda. A veces la vida te patea, ¿verdad? Pero pues hay que levantarse para poder seguir adelante. No es bueno no confiar.